Hola estudiantes de Preypes al Barrio, hoy tenemos una clase en donde vamos a estudiar las técnicas para las pruebas SABER especialmente referenciadas desde las ciencias naturales. Entonces comencemos. Tenemos que las pruebas SABER 11 de LICFES tienen en total 5 pruebas las cuales están divididas en 2 sesiones. Entonces tendríamos a matemáticas con 50 preguntas divididas en 2 sesiones, lectura crítica con 41 preguntas en una sola sesión, sociales y competencias ciudadanas en 2 sesiones, en total serían 50 preguntas y nuestra prueba de ciencias naturales la que más preguntas tiene tendría 58 preguntas también divididas en 2 sesiones. Finalmente inglés en una sola sesión tendría 55 preguntas. Ahora, ¿qué es lo que nos va a preguntar el LICFES? Bueno, pues el LICFES básicamente nos quiere preguntar sobre el grado de desarrollo mucho de competencias que hemos podido avanzar hasta el grado 11 donde finalizamos el bachillerato. Para ello, entonces va a hacer estas 5 pruebas más un cuestionario que es socioeconómico. Pero tengan en cuenta algo, este cuestionario socioeconómico que tiene 24 preguntas no se califica dentro del puntaje general de LICFES. O sea que su puntaje global correspondería solo al de las 5 pruebas antes mencionadas. Como les había contado, tiene un total de 2 sesiones cada una de 4 horas con 30 minutos. Más o menos ustedes tendrían 9 horas para contestar todas estas preguntas. Pero tengan en cuenta de que pueden ser menos si ustedes terminan antes, pero recomendable nunca se demoren menos de 2 horas porque podría ser ligeramente como sospechoso para LICFES que ustedes vayan a una sesión de 4 horas con 30 minutos y en menos de 2 horas se hacen entregando el examen. Ahora, estas preguntas son en un total de 278. No obstante, pueden descartar ahí 24 preguntas que serían de ese cuestionario socioeconómico que no estarían siendo calificadas ni computando para su puntaje final. Y finalmente, pues tenemos que aclarar que esta prueba SABER 11 va dirigida a todos los estudiantes del grado 11 que están finalizando el bachillerato, pero también está dirigida a las personas que ya han terminado el bachillerato o que han validado con el LICFES su bachillerato y por lo tanto quieren presentar la prueba SABER por una segunda o tercera ocasión para mejorar su puntaje respecto a una carrera específica o una universidad que le haga exigencias más altas. Ya pasando a nuestra prueba de ciencias naturales, tendemos dos campos a detallar. Primero tenemos las tres competencias de ciencias naturales y tenemos por otro lado los cuatro componentes en los cuales se va a estar preguntando con cada una de estas competencias. Entonces, empecemos por el lado izquierdo. La indagación. Esta es una competencia general para cualquiera de los componentes químico, físico, biológico o de ciencia, tecnología y sociedad. Y la indagación lo que hace es preguntarte por cómo tú manejas las generalidades de la indagación o el método científico que incluyen las observaciones, el reconocer o generar preguntas, el seguir procedimientos que estaría relacionado con la experimentación. Es decir, siempre que va una pregunta con experimentación o un experimento total. Básicamente es una pregunta de la competencia de indagación. Y finalmente, formulación de predicciones como hipótesis o conclusiones respecto a ciertos experimentos. Ya la segunda competencia sería la de explicación de fenómenos. Aquí nos encontramos con el desarrollo de la capacidad para analizar críticamente argumentos. Entonces tengamos en cuenta, explicación de fenómenos siempre nos va a exigir mucho en torno a la argumentación, no en simplemente emitir conceptos. Pero argumentación que está muy relacionada con fenómenos que explican, que están explicados por modelos. Modelos, obviamente, que están teóricamente sustentados. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos la competencia del uso comprensivo de ese conocimiento científico. Es decir, ya no vale de nada tener conocimientos netos, sino la forma que se usan esos conocimientos y más desde el área científica. Es decir, te van a preguntar y tener en cuenta la capacidad que tienes para comprender y usar esos conceptos que ya debes tener, pero también basados en teorías y modelos para solucionar problemas. Es decir, el uso comprensivo del conocimiento es basado en una función específica como el solucionar un problema. Por otro lado, entonces tenemos los cuatro componentes. El de CTS, ciencia, tecnología y sociedad, tiene algo súper especial. Y es que es un componente multidisciplinario o interdisciplinario porque van a estar relacionando siempre dos o tres componentes, por ejemplo, el químico y el biológico, o el químico y el físico, o incluso los tres juntos. Y generalmente está relacionado con problemáticas que se pueden presentar en la sociedad por la influencia o el desarrollo de la ciencia y la tecnología que se ha venido avanzando hasta cierto punto. El componente biológico evidentemente va a tener todo el componente vivo. Es decir, nos va a preguntar por algunos contenidos, pero no desde los temas, sino desde unos conceptos estructurantes como la homeóstasis de los seres vivos, que es básicamente el equilibrio que debe conservar un organismo para estar vivo. Y cuando se pierde ese equilibrio, cuando aparecen las enfermedades, por ejemplo, la herencia, que tendría que ver con todo lo que tiene que ver con reproducción, la genética y cómo esos genes que se transmiten, ciertas características, las relaciones ecológicas, donde te van a preguntar acerca de las poblaciones, cómo interactúan las poblaciones, los seres vivos con los no vivos o los vivos con los otros vivos de otras especies. Y finalmente, pues, la evolución de cómo la vida va evolucionando en el planeta. Por otro lado, tenemos el componente físico, o sea, el de la física, donde nos preguntarán sobre cinemática y dinámica, es decir, todo lo que tiene que ver con la mecánica y el movimiento o la estática, las formas de energía, por ejemplo, la potencial o la cinética, las ondas, aquí incluiría ondas electromagnéticas o ondas mecánicas, o sea, los efectos ondulatorios como la luz y el sonido, el electromagnetismo y la transformación y conservación de la energía. Ahí caen algunas preguntas de tipo con circuitos o de electricidad. Finalmente, el componente químico nos va a estar preguntando sobre conceptos estructurantes de la materia, que tiene que ver con los cambios químicos de la materia, la estructura base de la materia, que sería el átomo, los enlaces entre esos átomos para conformar la materia, las propiedades en sí mismas que tiene esa materia y por supuesto la interacción de algunos compuestos con otros, formando mezclas, soluciones y cómo separar esas mezclas también. Y finalmente los gases, que como estado de la materia bastante particular, entonces tendría unos comportamientos bastante peculiares. Esta es nuestra primera parte de esta clase. A continuación vendrán cuatro partes más donde veremos los cuatro niveles de desempeño que el IFES espera que ustedes tengan y en cada nivel de desempeño voy a explicar algunas preguntas que están en ese nivel y cómo se podrían abordar para contestarlas correctamente dentro de esa. Bueno, en esta segunda parte vamos a empezar a describir esos niveles de desempeño en ciencias naturales donde vamos a tener también unos ejemplos de preguntas para cada uno de esos niveles. Pero primero veamos en general qué son. Este primer nivel, que sería el nivel 1, es el que corresponde a puntajes entre 0 y 40 puntos en la prueba de ciencias naturales, pero sea el nivel 1, 2, el 3 o el 4, van a tener unas características comunes y es que 1, son particulares para las ciencias naturales, es decir, estos rangos de puntaje se aplican para ciencias naturales, pero para ciencias sociales o lectura crítica pueden ser rangos diferentes porque están particularizados para cada una de las áreas. Segundo, son jerárquicos, es decir, el nivel 2 es superior al 1, el 3 es superior al 2, el 4 es superior al 3, al 2 y al 1 y se van acumulando de esa manera. Y por lo tanto, también son inclusivos, es decir, una persona que logra un puntaje de nivel 4 quiere decir que automáticamente cumple con todo lo que requiere el 4, pero también lo del 3, el 2 y el 1. Los que cumplen con un puntaje de nivel 2 es porque tienen las características del 2 y también las del 1 inclusive. Así que vamos a escribir exactamente entonces en qué consiste este nivel 1. Aquí se dice que un estudiante es capaz de hacer lo siguiente, reconocer información explícita, o sea, no hace mucha inferencia, simplemente lo más explícito que esté representado de manera ordenadita en tablas o gráficos, ¿listo? Y con un lenguaje cotidiano, no un lenguaje tan científico. Y segundo, se dice que una persona en este nivel, pues también puede leer una sola variable independiente, o sea, como que las relaciones causa-efecto o multivariables no se les van a dar. Ahora, ¿qué ejemplos de preguntas podrían ser de este nivel 1? Veamos esta primera. Dice que a continuación se listan ingredientes para preparar un postre. 250 gramos de harina, 400 ml de leche, 50 ml de aceite a 75 grados centígrados y 3 huevos. Pero miren la pregunta tan directa. ¿Cuál de los siguientes instrumentos permite tener la medida exacta de la leche? Entonces, fijándonos solamente en la leche, porque la pregunta es muy puntual, tendríamos que la leche, por estar en mililitros, que es una medida para líquidos, sabemos que solamente hay uno de estos cuatro instrumentos, sin necesidad de saber ni siquiera que son mililitros, sin saber que son grados centígrados, sabemos que lo único que nos sirve para medir líquidos va a ser el vaso de medias. Así que, esa sería directamente la pregunta y su respuesta. Ahora, otro tipo de pregunta, con mucho más texto en lugar de tantas gráficas. Nos dice que un agrónomo estudia el lugar con las condiciones óptimas para la producción de maíz en una región determinada y que debe medir ciertas variables meteorológicas en distintos lugares para estar seguro de su elección. Entonces, esas variables son precipitación, temperatura y cantidad de horas de luz solar en el día. Ahora, la pregunta es muy directa. ¿Cuáles son las unidades estándar en las que debe registrar los datos de estas variables? De las tres variables, precipitación, temperatura y cantidad de horas de luz. Entonces, ya sabemos que precipitación, como es el agua, es de la lluvia, tiene que tener una medida de volumen, o sea, como litros, mililitros, centímetros cúbicos. Temperatura, pues las unidades estándar son grados, grados centígrados, grados kelvin, grados Fahrenheit, pero siempre van a ser grados. Y la cantidad de horas de luz, pues sus unidades van a ser las horas. No hay nada que buscarle. En este sentido, si vemos las opciones A, precipitación en grados centígrados, ya podríamos saber que no, porque centígrados solamente aplica para temperatura. La B, precipitación en horas, no, porque las horas es para medir horas. Y la precipitación en mililitros, ah, pues sí, temperatura en grados también, y cantidad de horas en horas, efectivamente. Miremos de todos modos, la D, precipitación en mililitros, pero temperatura en horas, no. Así que tenemos directamente una pregunta donde se vea. Tiene que leer de pronto un poco más, pero la respuesta sale directamente con la información, sin pensar ni inferir mucho. Finalmente, miremos esta otra pregunta. Muy de biología, muy con dibujos de animalitos, pero mire, la única información de base que te están dando son cuatro imágenes de cuatro animales distintos. Y la pregunta es, con base en la información anterior, es decir, los cuatro animalitos, ¿qué característica comparten estos cuatro? O sea, es la característica que puedes ver en la foto. No vamos a estar infiriendo sobre el hábitat donde pueden estar, sobre las utilidades para las comunidades adyacentes, ni nada. Simplemente entonces decidamos, ¿todos cuatro tienen pelo? Pues evidentemente sabemos que esto es un flamenco, que es un ave, y por lo tanto debe tener plumas, así que no todas cuatro tienen pelo. ¿Cuello largo? Pues ahí se ven que este un poquito, este sí, este también, pero la ratita no. ¿Patas largas? Pues bueno, sí, patitas largas, porque eso es una rata canguro, entre las patas son como largas y los demás, desde luego, que sí. ¿Se reproducen depositando huevos? Pues de entrada sabemos que una jirafa no pone huevos. Entonces miren que muy directamente se puede saber que la respuesta correcta equivale a las patas largas, que son evidentemente lo que nos muestran las cuatro imágenes de los cuatro animales, directamente sin inferir, y porque la información está muy ordenada. Entonces, esto sería el nivel de desempeño número uno para las ciencias naturales. Bueno, y avanzando hacia nuestra tercera parte, tenemos el nivel de desempeño en ciencias naturales número dos. En este nivel se encuentran las personas con puntajes entre 41 y 55 puntos, y siguen siendo igual que el anterior. Sigue siendo particular, jerárquico e inclusivo. Pero entonces, ese tiene un poco más de requisitos para poder estar en este nivel de desempeño. Tendríamos lo siguiente. En este nivel, las personas o los estudiantes identifican ya patrones y características a partir de la información que se le da en textos, gráficos o tablas. Relaciona esquemas con nociones básicas del conocimiento científico, es decir, de un lenguaje cotidiano pasamos a un conocimiento científico ya con un poquito más de detalle. Establece predicciones a partir de datos en las tablas. Predicciones, es decir, cómo inferir sobre una información, sacar una información adicional que no esté expresa en la tabla. Pero, solamente cuando esas tablas esquemas presentan patrones, es decir, es una inferencia muy obvia dentro de la tendencia que puede haber en esas tablas. Y obviamente también hay ciertas preguntas donde se deben ordenar las gráficas o las tablas porque nos dan opciones de respuesta, todas con tablas, que nos señalan cuál sería la mejor opción de ordenar esa información previa. Entonces, miremos algunos ejemplos de estas preguntas del nivel de desempeño 2. Tenemos esta pregunta donde dice que una estudiante desea conocer las proteínas presentes en la sangre. Para ello, emplea una técnica que las separa de acuerdo a su peso molecular y produce una respuesta en diferentes instantes de tiempo, cada vez que una proteína es detectada. Ella obtiene los resultados mostrados en la siguiente gráfica en donde cada pico representa una proteína diferente. Es decir, aquí tenemos un primer pico donde está la proteína W que tiene un peso de 400 kilodaltons. Pero a usted no le importa qué es un kilodaltons. Simplemente aquí le dicen que el KDA es una unidad de peso molecular y aunque usted no sepa qué es eso, no lo va a necesitar para responder. ¿Por qué? Porque es una inferencia obvia la que te pedirían hacer. Tenemos aquí otro pico, la proteína X de 130 KDA, la proteína Y de 100 y la proteína Z de 50. Y mire que cada una se va presentando sus picos a medida que va aumentando el tiempo. Ahora, la pregunta está basada en una proteína con un peso molecular de 120 kilodaltons podrá separarse en un tiempo. Entonces observen lo siguiente. Vamos a tener el valor que nos piden predecir de 120 en qué tiempo. Pero nosotros aquí ya tenemos de referencia obvia otras proteínas que están muy cerca. Como por ejemplo, una proteína que pesa 130 y una proteína que pesa 100. Ahora, el IFES no nos va a pedir que le demos un valor absoluto o exacto. Simplemente sabemos que si la de 100 más o menos sale a los 35 minutos y la de 130 a los 25 minutos, pues una de 120 que está entre 130 y 100 debe estar por aquí, o sea, entre 25 y 35. No tenemos que inventarnos un número exacto como el 30, 28, 32. No. Y miremos que entonces las opciones nos dan exactamente eso. ¿Entre 25 y 35? Sí, exactamente. ¿Entre 5 y 25? Pues no, entre 5 y 25 saldría una proteína que tenga un peso entre 400 y 130. ¿Entre 35 y 45? Pues una proteína que tenga un peso entre 100 y 50. ¿Cierto? Miren que es una inferencia muy directa y muy simple dentro de un orden predeterminado. Miremos otra pregunta. Esta artefísica sobre eventos ondulatorios donde dice que al agitar una cuerda extendida horizontalmente, cada sección de la cuerda se mueve de arriba a abajo. ¿Listo? Arriba a abajo. En dirección perpendicular, o sea, cruzada, a la dirección de propagación de la onda. ¿Por qué? Porque la onda de la cuerda va de un lado a otro, mientras que la cuerda se está moviendo de arriba a abajo. Esto se dice que se llama un ejemplo de onda transversal. En contraste, o sea, lo opuesto, en una onda longitudinal, las partículas del medio vibran en la misma dirección en la que se propaga esa onda. Un grupo de personas quiere representar una onda, pero longitudinal. No transversal, sino longitudinal. Para esto se ubican como muestra la figura. Entonces, mire que las personas están ubicadas, evidentemente, una detrás de otra. No una al lado de otra, sino una detrás de otra. Y nos dice que la fila representa el medio de propagación y cada persona representa la partícula de ese medio de propagación. Para lograr representar el movimiento que debe hacer la primera persona, o sea, digamos, este señor calvito, seguido por el otro señor, la señora y el de acá. El primer movimiento que hace este señor para que los demás lo repitan sucesivamente, ¿qué sería? Miren, entonces, algo detalladísimo. Nos dicen que la onda que nos ejemplificaron con la cuerda que va de un lado a otro, pero que se mueve de arriba a abajo, es transversal. Pero nos piden cómo se deberían mover esas personas para representar una longitudina. Y aquí nos dan una palabra clave. En contraste. En contraste quiere decir que si la representación de arriba a abajo, cuando se mueve de un lado a otro, en contraste quiere decir que si se mueve de un lado a otro, es porque también las partículas se mueven en la misma dirección. Eso quiere decir que estas personas deben moverse de qué forma. Al asar, alzar y bajar lateralmente los brazos, ¿será que se representaría las ondas? No. ¿Sentarse y ponerse de pie? Pues sentarse y ponerse de pie sería exactamente lo que sucedía con el ejemplo de la cuerda y sería una onda transversal. Así que no nos sirve para representar la longitudina. ¿Balancearse de izquierda a derecha? Pues de izquierda a derecha como que no tiene mucho sentido porque ellos están puestos delante y detrás uno de otro, por lo tanto ni siquiera se notaría ese movimiento. ¿Moverse hacia adelante y hacia atrás? Ah, bueno, sí. Porque miren que moverse hacia adelante y hacia atrás es exactamente el contraste, el opuesto a lo que nos describieron para una onda transversal, lo cual significaría que sí representaría una onda longitudina. Finalmente analicemos esta última pregunta. En las células animales, los lisosomas son los organelos encargados de digerir con enzimas los nutrientes que la célula consume. Si todos los lisosomas de una célula se rompieran, ¿qué le sucedería inicialmente a la célula? Entonces ahí, básico, no sabemos que un lisosoma no importa porque aquí ya nos dijeron qué hace y nos interesa saber es qué hace. Ahora, si nos dicen que ese lisosoma lo que hace es digerir, pues básicamente un análogo de digerir es que digerir es desbaratar algo grande en algo más pequeño. Por lo tanto, podríamos hacer esa proyección lineal muy, muy similar a lo que nos dice aquí sobre qué pasaría si los lisosomas se rompen y derraman esas enzimas en el medio interno de la célula. Entonces, ¿qué sucedería? ¿Se degradarían moléculas en su interior? Claro, la degradación es similar a lo que hace la digestión. ¿Perdería todo el agua del citoplasma? No, pues no sería una función de lo que podría ser un lisosoma. ¿No habría respiración celular? De hecho, ni siquiera tiene nada que ver con lo que mencionaron anteriormente. ¿No se formarían proteínas? Pues tampoco nos hablaron de que los lisosomas intervinían en la elaboración de proteínas. Eso quiere decir que la A de gradación es una inferencia directa del concepto de digerir y eso es lo que nos preguntan en nuestro nivel de desempeño 2. Bueno, y avanzamos ahora hasta nuestro nivel de desempeño número 3 en ciencias naturales. Aquí se ubican las personas con puntajes entre 56 y 70 que es un puntaje ya bastante bueno y como les decía siguen siendo los niveles particulares jerárquicos e inclusivos pero lo que incluye esta vez es un poquito de más alto nivel. Observemos la descripción. Dice aquí las personas ya establecen relaciones causa-efecto. O sea, ya directamente hay que equipararse al describir causas-efectos usando ya conceptos mucho más elaborados como las leyes o las teorías científicas. Interpreta gráficas y tablas modelos para hacer predicciones. O sea, que aquí las predicciones ya son mucho más exigentes pero miren esto establece relaciones entre conceptos, leyes y teorías científicas con diseños experimentales. Entonces aquí van a notar que hay muchas preguntas que tienen que ver con la competencia de indagación donde preguntan sobre cómo se deben hacer ciertos experimentos qué resultados y el análisis de esos resultados. Finalmente hay un detalle bastante particular y es el de el planteamiento de las hipótesis. Las hipótesis son como esas predicciones pero ya bien elaboradas que nos conllevan a desarrollar experimentos y obtener conclusiones sobre una observación o una pregunta que se tenga de acuerdo al método científico. Ese método científico se va a trabajar en detalle en la primera clase de biología y las ciencias naturales cuando se inician formalmente las clases de áreas. Entonces miremos qué tipo de pregunta por ejemplo hay. En esta pregunta dice que hay un modelo que representa la relación entre la altura y la cantidad de partículas. Entonces de entrada mire que aquí la complejidad inicia porque es un modelo donde los puntitos son las partículas del aire y vemos que en alturas diferentes como 30 kilómetros pues hay pocas partículas en 0 kilómetros o 5 pues hay bastantes partículas. Entonces miren lo que nos dicen una olla con agua hirviendo a una temperatura de 100 grados centígrados cuando la altura es de 0 kilómetros. O sea eso es como cuando ustedes están al nivel del mar. Teniendo en cuenta que el punto de ebullición corresponde a la temperatura a la cual la presión de vapor del gas igual a la presión atmosférica es decir ese agua adquiere una temperatura que el agua que se evapora tiene una presión igual y superior a la del vapor o el gas del aire que está alrededor de esa olla que está hirviendo. Entonces dice que si se pone a calentar la misma cantidad de agua a una altura de 25 kilómetros y aquí vamos a ver entonces el contraste. Nos dijeron 0 inicialmente ahora tenemos que hacer una predicción para 25 kilómetros. puede afirmarse que ese agua que va a pasar con ese agua a 25 kilómetros pues ya dijimos que en 0 por tener esta presión de partículas va a hervir a los 100 grados centígrados que pasará entonces a 25. Entonces miren tenemos una primera opción que dice hierve a una temperatura menor que 100 porque la presión es menor a esa altura eso es muy probable hierve a una temperatura mayor que 100 porque la presión es menor a esa altura no la verdad es como no muy probable que hierva a una mayor temperatura si la presión es menor nunca hierve porque en esta altura hay muy poca cantidad de aire pues si hay muy poca cantidad de aire pero el agua va a hervir en algún momento así se necesite más temperatura o se congela porque al no haber aire el agua pasará a estado sólido eso es la verdad pues va a ser lo menos probable empezando por tener enunciado no habla nada de eso eso quiere decir que las dos más probables van a ser la A y la B pero entonces cuando nos dicen punto de ebullición corresponde a la temperatura a la cual la presión del vapor del gas del agua que está hirviendo igual a la presión atmosférica o del aire de la atmósfera que está alrededor a 25 grados miren que hay muchas menos partículas por lo tanto al haber menos partículas va a necesitar menos temperatura para hervir porque tiene que vencer menos presión de otras partículas que hay alrededor por lo tanto lo más correcto es que hierva a menos de 100 grados porque hay menor presión en esta altura eso quiere decir que a mayor altura el agua cada vez va hirviendo a menor temperatura como por ejemplo hierve a una temperatura en Buenaventura que serían 100 grados pero en Bogotá la temperatura para que hierva el agua de verdad es menor porque está a 2600 metros más alto pero miren que son inferencias un poco más elaboradas siguiendo un modelo previo que te están dando sigamos con la siguiente pregunta de ejemplo un bloque de hielo seco que es como lo dice ahí CO2 congelado o solidificado cambia de estado sólido a gaseoso en condiciones ambientales es decir el hielo seco no se derrite y forma agua pasa de un sólido a un gas directamente este cambio de estado determina un cambio en la densidad del CO2 teniendo en cuenta la información anterior tras el cambio de estado la densidad de CO2 disminuye porque entonces miren la densidad la densidad está relacionada con la masa y el volumen que ocupa y ya nos han dicho que este cambio de estado termina un cambio en la densidad de CO2 claro porque cuando es un sólido está compacto o sea que tiene una densidad más alta porque tiene una masa determinada en un volumen reducido mientras que cuando se vuelve gaseoso automáticamente se expanden las moléculas aunque siga siendo la misma masa entonces miren que es un modelo de los cambios de estado ejemplificado para un modelo específico que sería el del CO2 y las opciones que tenemos son la densidad del CO2 disminuye porque la masa del CO2 disminuye eso no pasa porque aquí estamos hablando de un mismo bloque de CO2 su masa sólida o gaseosa sería la misma la distancia entre las partículas y el volumen aumenta eso si es posible porque recordemos que en el estado gaseoso las partículas que están ordenadas en estado sólido o semi ordenadas en estado líquido lo que hacen es que se dispersan y se distancian lo más posible C la distancia entre partículas disminuye no porque si disminuye es que antes se estaría enfriando y la distancia entre partículas aumenta y la masa disminuye no si aumenta la distancia entre partículas pero la masa es constante en este caso nuestra opción correcta es B B que nos dice que esa densidad disminuye por esta razón entonces mire que ahí estamos hablando también de la identificación de causa efecto como se disminuye una densidad por el aumento del volumen en un cambio de estado miremos una última pregunta de ejemplo que sería esta un investigador sumerge un detector de sonido en el agua para grabar los sonidos emitidos por los animales ese detector muestra la longitud de onda la frecuencia la velocidad de propagación de esa onda y la distancia a la que se produce el sonido ese investigador saca ese detector del agua y registra un sonido ya estando fuera del agua ¿cuál cambio de las variables mencionadas le permite asegurar al investigador que el sonido se transmite por el aire ese último sonido se transmite por el aire y no por el agua? entonces observemos algo si las cuatro variables son longitud frecuencia velocidad y distancia miren las opciones que tenemos longitud de onda frecuencia forma de onda y la velocidad tengan en cuenta preguntas de nivel tres y cuatro van a ser muy susceptibles de que usted pueda hacer eliminaciones por ejemplo la forma de la onda no nos dice nada porque es que ni siquiera es una variable que se tomó así que usted ya descarte ya le quedarían solamente tres y como nos están pidiendo ¿por qué sabe que se transmite por el aire y no por el agua? recordemos en los eventos ondulatorios las ondas mecánicas se movilizan más rápido por los medios más densos como los líquidos o los sólidos mientras que en el aire o los medios gaseosos son un poquito más lentas o sea que la variable que te puede decir si se transmite por el agua o por el aire es básicamente la velocidad la velocidad en el aire debe haber disminuido en relación a la velocidad que él había medido entonces miren que también es una predicción que se hace dependiendo de este modelo agua aire de propagación de una onda mecánica como el sonido de los animales bueno y ya para terminar tenemos el nivel de desempeño número 4 el más alto y donde van a estar las personas con puntajes entre 71 y los 100 puntos máximos de esta prueba en este nivel de desempeño número 4 ya la persona debe estar en capacidad de plantear preguntas pero no cualquier tipo de preguntas sino preguntas de investigación desde las ciencias naturales también debe estar en la capacidad de establecer conclusiones es decir de acuerdo a alguna experimentación planteada o un diseño de experimento o unos resultados puede plantear conclusiones puede ya no solamente relacionar causas efectos sino contrastar esos modelos en términos de las ciencias naturales pero además de hecho ya también puede enfocar esa información que se le da hacia la resolución de problemas pero haciendo uso de esos conceptos leyes y teorías desde las ciencias naturales no en un lenguaje o una forma tan cotidiana así también como comunicar los resultados y analizar los fenómenos entonces veamos tres preguntas donde nos ejemplifiquen este nivel que es el más alto y donde va a ser necesario que a veces tengamos en cuenta ciertos tips para responderlas y que se nos facilite un poquito más entonces nivel 4 de desempeño en ciencias naturales tenemos una pregunta donde nos habla sobre la conductividad y observen lo siguiente la conductividad de una disolución es la capacidad que tiene esta para conducir la corriente eléctrica un estudiante realiza una serie de experimentos entonces el experimento quiere decir que nos está hablando de la competencia de indagación pero en un nivel bastante alto por ser de nivel 4 para estudiar esa conductividad de una sal específica que es MgSO4 entonces a usted no le importa saber si es sulfato de magnesio sino que sepa que eso es una sal y que se puede disolver en agua ionizarse y por lo tanto ser un conducto esta sal se disuelve en agua y se obtienen resultados como los de esta tabla entonces aquí lo más importante es aprender a identificar las variables de esta tabla porque en ese nivel 4 si es necesario que ustedes puedan identificar no solo una sino dos variables y cuál es dependiente de otra así que aquí una de las preguntas claves que deben tener es que se está hablando de conductividad pero pregúntense cuál variable afecta a otra una variable es la conductividad que es lo que se está investigando pero la otra variable que nos ponen en esta tabla es la concentración en moles por litro pues no le importa que son moles por litro no es necesario simplemente sepa que aquí está la concentración de la sustancia que se está estudiando que es este sulfato de magnesio así no le sepa el nombre no es importante simplemente sepa que hay dos variables conductividad y concentración y que una de ellas está afectando a la otra porque entonces mire cuál es la pregunta específica con base en la anterior información en este experimento el estudiante busca estudiar te está preguntando por el fin de este experimento y básicamente tú puedes saber si sabes qué variable determina la otra entonces la variable del eje Y que es conductividad es la variable que se tomó como base para ver cómo la afectaba otra variable que era la cantidad de sulfato de magnesio eso quiere decir que la respuesta correcta es la que me diga que la conductividad se deja afectar por la concentración de magnesio eso es lo que se puede ver que se busca en ese experimento de acuerdo a la gráfica de los resultados entonces dice opción A la influencia de la temperatura sobre la conductividad no no puede ser la temperatura porque mira que dice temperatura de 25 grados o sea que es una constante o sea que no es una variable que se esté midiendo B el efecto de la conductividad de la dilución sobre la concentración de sal pues aquí no es la conductividad la que está afectando la concentración se está haciendo todo lo contrario así que miremos la siguiente C la influencia de la carga de los iones sobre la conductividad o D el efecto de la concentración de la sal sobre la conductividad de la solución esto sí sería correcto porque la influencia de la carga de los iones no tenemos información de verdad de la carga de los iones de hecho eso es una opción incorrecta que ahora vamos a ver cómo se pueden también eliminar así que lo más correcto sería inferir de estas dos bajo el supuesto de que cuál variable determina a otra entonces sería la conductividad está siendo afectada por la concentración esa sería la respuesta correcta miremos otra en la que podemos usar una técnica interesante para resolverla sería esta en la que el profesor de Juan le entrega tres objetos y observen muy bien esos tres objetos tienen la misma forma y el mismo volumen o sea que tienen el mismo tamaño el espacio ocupa el mismo espacio y la forma es la misma o sea que por ejemplo todos tres son esferas o son cubos pero son de diferente material él le pide que a esos objetos los deje caer desde una altura desde sus hombros entonces esa es otra variable que es la altura de los hombros pero se está controlando como una constante y observe el tiempo de caída al suelo entonces ese tiempo de caída al suelo va a ser como una variable de respuesta de cada uno de estos objetos ahora Juan observa que los tres tardan tiempos diferentes para llegar al suelo a pesar de que los tres están sometidos a la misma aceleración gravitacional ¿por qué? porque la gravedad de la tierra es la misma para todos los objetos 9.8 o 10 metros sobre segundo cuadrado se cambia si se sale del planeta como a la luna al sol o a otro planeta del sistema solar entonces teniendo en cuenta esta información ¿cuál de las siguientes preguntas se puede contestar a partir de las observaciones de Juan? entonces miremos la una a una y vemos qué de verdad se puede contestar el tiempo de caída de los objetos depende de la altura de lanzamiento ya dijimos que todos se lanzan desde la altura de los hombros así que puede decir que esa no debe ser una opción porque la altura es constante así que de hecho tachela como una opción que no puede ser la fuerza gravitacional es proporcional a la masa de los objetos la fuerza gravitacional también dice que la misma perdón la aceleración es la misma pero la fuerza gravitacional sí tiene que haber una interacción entre la aceleración y la masa del objeto entonces esta sí es posible porque la masa podría ser diferente en la medida en que tenemos diferentes materiales para cada objeto podría ser madera podría ser metal podría ser plástico y eso crearía diferentes masas para cada objeto o sea que esa tiene mayor posibilidad c la fuerza neta que actúa sobre cada uno de los objetos es diferente no de hecho no tenemos información sobre ninguna otra fuerza excepto la gravedad que podríamos inferir por la aceleración o sea que esta fuerza neta tampoco se puede calcular y la forma de los objetos está relacionada con diferencias bueno ya de hecho con que me diga fuerza sabiendo que la fuerza perdón forma y la forma era igual para todos pues la chila antes mire la que suponíamos que podía ser si es la cierta la P sería la respuesta correcta y esta entonces sería una pregunta de nivel 4 en la cual puedes utilizar el descarte bajo ciertos elementos para llegar a la respuesta correcta finalmente concluyamos con esta pregunta de biología donde nos van a mostrar una tabla con una información y un experimento que se hizo el objetivo de una práctica es la detección de almidón en la papa utilizando el lugol como colorante es decir el lugol es un químico que tiñe el almidón se realizan cuatro experimentos con las condiciones que se muestran en la tabla entonces aquí es el experimento uno dos tres cuatro y nos dice que se le puso a cada uno de esos experimentos si agua el lugol papa o solución de almidón y en qué captiva en esta práctica el experimento cuatro entonces listo ya nos tenemos que ubicar pum directamente en el cuatro para saber que tiene puntualmente este porque es importante ese experimento cuatro lo que él tiene de diferente a todos los demás es que observen es el único que tiene la solución de almidón puro no tiene papa sino que tienes el almidón puro de resto tiene también el agua como solvente para la solución y tiene el lugol que es el colorante entonces ¿por qué será importante? ¿permite que el almidón se encuentre soluble? pues no necesariamente porque el almidón se puede solubilizar directamente en el agua que está presentando en todos los experimentos ¿contiene el colorante con el cual se logra la detección del almidón? pues sí pero de hecho no es el único la C nos dice que contiene más almidón que el que contiene la papa pues de hecho no podemos saber porque esto es una solución la papa siempre viene en gramos o sea es una cuantificación que no nos daría la posibilidad de identificar en esta en esta pero la D dice que permite establecer el color esperado para la detección de almidón es decir si el Lugol va a colorar el almidón presente en la papa también tenemos que saber de qué color se va a poner porque puede ser que el Lugol esté marcando un color de otro químico o de otra sustancia o de otra biomolécula dentro de la papa por lo tanto este experimento 4 lo que se considera como un control positivo donde nos da el valor o en este caso la coloración de lo que debería ser de acuerdo a lo que queremos leer entonces efectivamente la respuesta correcta sería D permite establecer cuál sería el color exacto de cómo Lugol tiñe el almidón y emparejarlo con los experimentos que contienen la papa la papa de la papa Gracias.